Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Esta vez vamos a mirar zapatos. $25 dólares. De la marca... Ahí está la marca. $18 dólares. Estos están a $18 dólares. $5 dólares. $21 dólares. $26 dólares. Jones, New York. Polo, $20 dólares. Guess, $22 dólares. De $33 a $22. Y estas sandalias son de la marca Guess. Qué bonitas están. $20 dólares. $25 dólares. Tommy Hilfiger, $33 dólares. Talla $11. Guess, $30 dólares. Talla $8. Están bonitos. Y miren estos con sus moños. Forever 21. A $17 dólares. TKNY. TKNY. $20 dólares. No pesa nada. Antes el precio era $45. Ahora solo $20. Talla $6.5. TKNY. Sketchers, $38 dólares. Son súper cómodos. No pesan nada. Y este fila, $40 dólares. Miren el color. ¿Qué les parece? Talla 8. Y estos que tenemos aquí es de la marca BCBG. 8 y medio. A $11 dólares. Está en etiqueta roja. Y estos son náutica. $25 dólares. $25 dólares. Y miren estos otros tacones. Mark Fisher, talla 8. Puma, $40 dólares. Puma, $40 dólares. Juicy Couture. $15 dólares. $15 dólares. Estos de náutica, $7 dólares. $7 dólares. Estos son, ¿qué es? $35 dólares. $35 dólares. No pesan nada. Talla 8. ¿Y qué piensan de estos tacones? $7 y medio. $28 dólares. ¿Qué piensan de estos tacones? 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 $16 Maden Grow $7.50 $10 Este ya se cayó Aquí tenemos más de BCBG $7.50 $27 $27 $30 De $38 a $30 Talla 8 Aquí tenemos estos de Skechers A $17 Talla 7.50 Que es Talla 6 A $27 Aquí tenemos estos de DKNY Son así $33 Estos son de DKNY $40 Estos son botas de la marca Guess $35 Y miren estos que bonitos $35 $35 Talla 6.50 Estos son de la marca Steve Madden $30 $30 Bibi Está en etiqueta roja $26 $26 Estos son Guess $16 Talla 7 De $33 A $16 Talla 6 Miren estos de DKNY $40 Talla 6 Pero creo que tiene de todas las tallas Tommy Hilfiger $50 $50 $6 Y medio Bibi $8 Y medio $30 $30 Adriana Vitadini $11 $11 Aquí hay más Guess $15 De $35 A $15 No pesa nada Aquí tenemos estos de BCBG Talla 7 $27 $27 Más Guess $22 Tiene muchos zapatos de la marca Guess en etiqueta roja Ahí está la marca $7 Estos están a $7 Estos están a $7 No pesan nada Y miren estos Bibi $37 Y aquí están a $37 Y aquí están Esto es igual de la marca Bibi En otro color En otro color $7 Y medio $37 Aquí tenemos más de BCBG $5 Y medio $22 Están muy bonitos Están muy bonitos Están muy bonitos Está en etiqueta roja A $35 Y antes La tenían por $70 Ahora a $35 No tiene precio original Esta otra Esta otra Talla M Mediana $25 $25 De $50 De $50 A $25 Igual creo que no tiene precio original Ahí está la marca Esa es la marca No tiene precio original Esta otra Talla L A $20 De $40 A $20 Esa es la marca Aquí tenemos Guess Esta es de la marca Cual que es Igual está en etiqueta roja $35 De $70 A $35 Talla M Igual no tiene precio original Está bien bonita Esta de American Eagle A $7 Es una delgadita Aquí tenemos Esta otra Chamarra De La marca Columbia Talla M Por dentro Es así $35 No tiene precio original Tampoco Aquí hay más de esta marca Igual en etiqueta roja A $25 De $50 A $25 Esta otra está bien bonita Tiene un color Tiene un color bien bonito Madden Crow Está a $25 De $50 A $25 Esta otra de la marca Urban Republic Está a $15 De $30 A $15 Bins Camuro Talla S $60 Este no está en descuento No tiene precio original Este es Calvin Klein Y este está a $40 De $80 A $40 Y esta otra De esa marca $20 $20 A $20 $25 Este no está en descuento $50 No está en descuento Tampoco Estos son de Calvin Klein Pero creo que estos no están en descuento Están bien bonitos Estos chamarras $40 Un poco de ropa Para las niñas $17 Estos vestiditos Están hermosos $20 $20 $20 Estos $20 De estos tienen talla 7, 8, 10 y 12 Y de estos tienen talla 5, 6, 20 dólares. Están súper bonitos estos vestiditos para las pequeñas. Talla 4. No veo el precio. Seis dólares. Once dólares. Trece dólares. Trece dólares. Estos son talla 4. Talla 4. Trece dólares. Pero tienen de todas las tallas. Igual talla 4. No tiene precio. 18 dólares. Marca Champion. 9 dólares. Muy bonitas. 10 dólares. 10 dólares. 8 dólares. 7 dólares. 7 dólares. 3 dólares. 13 dólares. 7 dólares. 7 dólares. 7 dólares. Talla 10. Tienen muchas, muchas ropas bien bonitas para las niñas. 7 dólares. ¿Qué es? 8 dólares. 7 dólares. 8 dólares. 8 dólares. 8 dólares. 8 dólares. 9 dólares. Vamos a ver un poco de ropa para niños. Porque siempre grabamos ropa de niñas. Y de niños casi no. Esos cuestan 12 dólares. 9 dólares. Son tres piezas. Talla 4. 9 dólares. 7 dólares. 4 dólares. 9 dólares. 10 dólares. Tres piezas. 10 dólares. Talla 4. 12 dólares. 5 dólares. 6 dolares 4 dolares este que bonito esta este conjunto 15 dolares talla 4 6 dolares super bonito 4 dolares 7 dolares Tommy Hilfiger 4 dolares aqui tenemos la ropa que esta en etiqueta roja 5 dolares este pantaloncito esta a 5 dolares este shortcito 4 dolares 6 dolares este pantaloncito 4 dolares 2 dolares 8 dolares talla 3 7 dolares 10 dolares 8 dolares estos son set de 2 piezas 8 dolares 4 dolares todo muy bonito me despido mi gente hermosa muchísimas gracias por su apoyo dios les bendiga cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video si no están suscritos los invito a suscribirse a mi canal y así me apoyan a seguir creciendo gracias dios les bendiga